¿Qué es la obligación y el mecanismo de presentar este informe financiero y actuarial? Tiene que ver con que justo en esta memoria deliberativa que tiene el IMSS en todas y cada una de las sesiones del Consejo Técnico, se presente información para tomar decisiones, decisiones hoy, mañana, hacia un futuro incluso más lejano sobre la situación financiera. Efectivamente, hoy vemos resultados, ingresos que son satisfactorios, una consistencia también en las reservas que nos dan mucha seguridad, pero también coincido en que nuestra tarea debe de estar viendo muy hacia futuro. Y lo más importante es poner la información a disposición de los consejeros para las futuras decisiones que se tengan que tomar. Que durante 30 años el propio Seguro Social no le apostó a la prevención y si le apostó, le apostó mal porque no dejaron de crecer las prevalencias de las enfermedades crónico-degenerativas. Y en esos 30 años el IMSS tiene mucha responsabilidad de habernos convertido en el país número uno en obesidad, en diabetes, en hipertensión y en dislipidemias. Entonces, al final de cuentas las soluciones financieras pasan por soluciones de salud pública y sobre todo de temas preventivos. Entonces, con mayor razón debemos seguir apostando y poniendo ese énfasis ahí. Este año, solo para darles un dato, por primera vez tuvimos más egresados de la Especialidad de Medicina Familiar de los propios que necesitábamos. Es un buen problema, yo pienso así, que esos médicos familiares que egresaron son especialidades de dos años. Le dimos la vuelta nosotros porque creemos que esa es la columna vertebral del Seguro. Recuperar al médico de familia que puede ver el 80% de las enfermedades. En el rubro de inversión física lo que se está haciendo es garantizar los recursos para la construcción y equipamiento de nuevos hospitales. A su vez, se considera la finalización de todas las obras de ejecución y equipamiento de al menos cuatro unidades de medicina familiar, un centro de mezclas y una central de servicios. De igual manera, se prevé la adquisición de equipamiento médico buscando brindar la atención con tecnología de vanguardia, destinando cerca de 3.500 millones de pesos para adquirir aceleradores lineales y equipo de radiodiagnóstico. Es importante aquí señalar el rubro de inversión física. Sin duda, este va a ser el año en el que más recursos ha invertido el Instituto en inversión, por cerca de 22.000 millones de pesos, que representa un 45.1% real mayor a lo presupuestado. En cuanto al gasto corriente, se privilegian los siguientes rubros, medicamento y material de curación, para garantizar un surtimiento de recetas en niveles del 99%, y también respaldar presupuestariamente las contrataciones plurianuales en materia de servicios médicos integrales que se han estado autorizando por este Consejo, lo que permitirá incrementar en cobertura metas y servicios previstas para su contratación y también se busca garantizar el mismo ritmo de incremento de la productividad en los servicios integrales anuales.